¡Muchas gracias a mi Ande! ¡Vamos a las pizarradas de San Luis A. ¡Muchas gracias a mi Ande! ¡Muchas gracias a mi Y. ¡Muchas gracias a mi Ande! ¡Vamos a las pizarradas de San Luis A. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No te pijaré, no te pijaré, no sigas llorando. Déjame llorar, déjame llorar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Venga a me llorar, venga a me llorar Ya estoy en el sol Venga a me llorar, venga a me llorar 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 ¡Hola, Kuchy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.